Buenas noches a todos ¿Cómo está la gente? La verdad que estoy muy contento de que los hermanos me hayan invitado a este día tan especial y a disfrutar con todos ustedes así que vamos a gritarle un fuerte aplauso a pacientes si te ganan bien todos los días como todos los días ¿Quién es? ¡Gracias! 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 Gracias.